La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para sanar y amar, para ser luz y ser sal Me gusta tu modo de evangelizar, me gusta tu modo de ser feliz Me gusta tu rostro de serenidad, me gusta seguir a Jesús así Seguir a Jesús así, como tú María Laura Saliendo confiada en amor, para escuchar y dialogar Y atender toda necesidad Me gusta tu modo de evangelizar, me gusta tu modo de ser feliz Me gusta tu rostro de serenidad, me gusta seguir a Jesús así Seguir a Jesús así, como tú María Laura Con niños y jóvenes en todo lugar, para estar y acompañar Para abrazar sin etiquetar Me gusta tu modo de evangelizar, me gusta tu modo de ser feliz Me gusta tu rostro de serenidad, me gusta seguir a Jesús así Seguir a Jesús así, como tú María Laura Con alegría y honoración, con servicio y dedicación Toda de Dios, toda de Dios Me gusta tu rostro de ser feliz Me gusta tu rostro de serenidad, me gusta seguir a Jesús así Me gusta tu rostro de ser feliz 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 Gracias.